El ángel del Señor A ti María anunció Te dio la gran noticia De la salvación Tú tan humilde Respondiste sin dudar Yo soy la sierva del Señor Que sea de mí su voluntad Hágase en mí según tu palabra Hágase en mí la voluntad del Señor Hágase en mí según quieras Hágase en mí a tu manera Tú y tú sí, sin medida Aceptaste el plan del Padre Y hoy María Eres nuestra reina y madre Hermosa Inmaculada Guárdanos en tu corazón Enséñanos a ser la voluntad de Dios Hágase en mí según tu palabra Hágase en mí la voluntad del Señor Hágase en mí según quieras Hágase en mí a tu manera Hágase en mí a tu manera Hágase en mí, Hágase en mí Yo soy la sierva del Señor Hágase en mí, Hágase en mí Hágase en mí, Hágase en mí Hágase en mí